I can't be all that you want it But I can't be all that you need Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I can't hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out to my sexy mama Your stars is fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieren la mano para la pida, 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 pida Para, 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 pida, 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 pona, 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 penta, mona, pona, pona Love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una rena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una rena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar No soy una rena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar,